Hoy te regalo un cuento que se llama La memoria del elefante. Que el elefante tiene buena memoria, lo saben todos en la selva. Se acuerda de los nombres de cada uno, incluso el de las hormigas, que son como quichiscientas mil. Nunca se olvida de un cumpleaños y se acuerda en qué rama vive el loro, qué le gusta comer a la jirafa, cómo son las rayas de la cebra, cuántas siestas duerme el león por día. Y si alguno no sabe algo, va y le pregunta al elefante, ¿Cuántas patas tiene el cien pies? Cien, dice el elefante, ¿Y de qué color es una violeta? Violeta. Pero una vez, el elefante iba distraído y patapum, se tropezó con un tronco y se dio un porrazo en la cabeza y perdió la memoria. Nada de nada se acordaba, ni en qué rama vive el loro, ni qué come la jirafa, ni cuántas siestas duerme el león por día. Si le preguntan cuántas patas tiene el cien pies, contestaba, ocho. Y si le preguntaban de qué color es una violeta, respondía, anaranjada. Ni siquiera recordaba que era elefante y que a veces andaba revoloteando entre las flores, convencido que era una mariposa, o chapoteando en un charquito, creyendo que era un pez, o trepado a un árbol y comiendo ananás como si fuera un mono. Pero por suerte, recuperó la memoria, con otro porrazo que se vio, cuando se tiró desde la punta de un árbol, pensando que era un pajarito y que podía volar. Y colorín colorado, el cuento de la memoria del elefante se ha terminado.